Mírame, que tus ojos no mienten Dices que me amas, pero sé que te arrepientes Porque siempre estás quejándote, tus peleas son suficientes Pero ya es muy tarde, no me importa lo que pienses Voy a buscarme otra que me dé lo que tú no me das Que no es mal tarde y me trate como tú nunca fuiste capaz Voy a buscarme otra que me dé lo que tú no me das Que no es mal tarde y me trate como tú nunca fuiste capaz Una que sonría en la mañana y no se aborrecía Que me dé cariñito a todas horas del día Que cuando te molesta le quite su rebelía En la cama y me diga la cara que ella es mía Que te contesta como sube, se pega o en la lotería Le gusta la chatanería, tiene que llenar la burbilla Ahora quiere que se lo haga mientras una energía Vamos a mirar pa' casa pa' que no te quede conmigo Voy a buscarme otra que me dé lo que tú no me das Que no es mal tarde y me trate como tú nunca fuiste capaz Voy a buscarme otra que me dé lo que tú no me das Que no es mal tarde y me trate como tú nunca fuiste capaz Ya tomo una decisión, no hay vuelta atrás Voy a escapar de este altar atrás Voy a reír, no voy a llorar Porque encontré la que me da lo que tú no me das Que te contesta como sube, se pega o en la lotería Le gusta la chatanería, tiene que llenar la burbilla Ahora quiere que se lo haga mientras una energía Vamos a mirar pa' casa pa' que no te quede conmigo Voy a buscarme otra que me dé lo que tú no me das Que no es mal tarde y me trate como tú nunca fuiste capaz Voy a buscarme otra que me dé lo que tú no me das Que no es mal tarde y me trate como tú nunca fuiste capaz Mírame, que tus ojos no mienten Dices que me amas, pero sé que te arrepientes Porque siempre estás dejándote Tus peleas son suficientes Pero ya es muy tarde No me importa lo que pienses Yo soy K'nai J.X. Galdo, la esencia Veterano Music Studio Yo soy la voz Inc. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No, para No, para